este es el parque de la horqueta y ahora explicaré cómo es la cosa el proceso no va a entrar adentro para que descansen para que se se apacigen un poco el del calor estamos hablando a 30 centígrados de calor y hacia la tarde van a ver 34 si hay muchas casas y ahorita van a ver casas este es el reciclite de palomitero y llegando al parque de horqueta acá entramos acá si quieren entrar el baño el baño allí hay agua vamos a sentar allá debajo de ese árbol sombras nada más hay agua a esto es una cosa importantísima mire para que vean es una huerta casera entonces se siembra lechuga acelga cebolla pueden entrar para que miren si la persona aquí les da a la gente quiere quiere cebolla quiere lechuga le van dando para que la gente porque nosotros somos campesinos realmente y se ha olvidado un poco lo de esta soberanía alimenticia y esto es para motivar a que nuestra gente en sus casas hagan esta clase de de semilleros cierto para que puedan cultivar su tomate su lechuga su cebolla si ustedes quieren coger alguna cosa aquí no hay ningún problema lo que quieran coger lo pueden coger si si pero otra gente lo pone si ustedes lo llevan otra gente lo pone no pues eso se trata mucho de respeto y también a la huerta bueno vamos a sentarnos para que contemos un poco la historia de esto acá y para que descansen porque el calor es muy fuerte